Silvase llamar a la lista por segunda vez. Muchas gracias. Honorables senadores. Amin Saleme Pauyo Raúl. Alex o Alejandro, ¿me pueden mirar? Andrade, Dolce, Esperanza. Barreras, Montalegre, Roy Leonardo. Benedetti, Villanera, Armando. Cabal, Molina, María Fernanda. Enrique, María Eduardo. Gallo, Cubillo, Julián. Gómez, Gallo, perdón. García, Gómez, Juan Carlos. Gaviria, Vélez, José Obdulio. Guevara, Villabón, Carlos. Lara, Restrepo, Rodrigo. López, Maya, Alexander. Lozano, Correa, Angélica. Names, Vázquez, Iván. Ortega, Narváez, Temístocles. Petro, Urrego, Gustavo, Francisco. Pinto, Hernández, Miguel Ángel. Rodríguez, Renjivo, Rubén. Valencia, González, Santiago. Valencia, La Serna, Paloma. Barón, Cotrino, Germán. Velasco, Chávez y Fernando. Señor Presidente, me permito informarle que se ha constituido por un deliberatorio. Una vez que se ha constituido por un deliberatorio, se abre la sesión y sírvase, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 9 de abril de 2019. Primero, llamado a ley de verificación del cuoron. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, anuncio de proyectos. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocio ilustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Tan pronto tengamos cuoron decisorio, someteremos a consideración el orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor presidente. Consideración y aprobación de actas. Señor presidente, me permito informarle que aún no han llegado las gacetas en que se encuentran publicadas las actas. Se aplaza la consideración de las actas tan pronto sean publicadas y lleguen al seno de la comisión. Continúa, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es anuncio de proyectos. Centro, señor secretario. anunciar proyectos por disposición de la presidencia en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos proyecto de ley número 60 del 2018 Senado por medio de la cual se adocan disposiciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana acumulada con el proyecto de ley 74 del 2018 Senado por la cual se formulan los lineamientos de política pública para la prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o electrónicos en contra de niñas niños, adolescentes, se modifica el código penal y se editan otras disposiciones proyecto de ley 138 del 2018 Senado mediante el cual se editan medidas para contrarrestar la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y se editan otras disposiciones proyecto de ley 48 del 2018 Senado por medio de la cual se establecen medidas de apoyo y orientación a la mujer durante el embarazo y cuerpo erio para prevenir el abandono de menores y se editan otras disposiciones proyecto de ley número 128 del 2018 Senado por medio de la cual se adicionan los artículos 113A 168A 429A y se modifican los artículos 38G 68A de la ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano proyecto de ley 33 del 2018 Senado por medio de la cual se elimina la libertad condicional redenciones y demás beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales y se editan otras disposiciones proyecto de ley número 11 del 2018 Senado por la cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana atinente al derecho y deber fundamental de la paz y se editan otras disposiciones proyecto de ley 131 del 2018 Senado por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1448 del 2011 y se editan otras disposiciones proyecto de ley 26 del 2018 Senado por medio de la cual se editan normas sobre el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra las mujeres proyecto de ley número 78 del 2018 Senado por medio de la cual se reglamentan las condiciones de participación en política de los servidores públicos y se editan otras disposiciones proyecto de ley 32 del 2018 Senado por medio del cual se declara el municipio de Ciénaga distrito turístico agropecuario y portuario proyecto de ley 142 del 2018 Senado por medio de la cual se crea un estímulo de la comunidad organizada como mecanismo para convertir el microtráfico en el territorio nacional y se editan otras disposiciones proyecto de ley 153 del 2018 Senado por medio del cual se reestructura el sector de inclusión social y reconciliación se agrupan y redistribuyen las funciones del sistema de bienestar familiar y se crea el ministerio de la familia social proyecto de ley número 107 del 2018 Senado por medio del cual se reforma la justicia se modifica el código de procedimiento penal código disciplinario del abogado del estatuto arbitral código congeneral del proceso la ley 1905 del 2018 se estimula la conciliación extrajudicial contencioso administrativo se adiciona a la ley 1437 del 2011 y se adiciona a otras disposiciones proyecto de ley 177 del 2018 enado por medio de la cual se modifica el número al quinto del artículo segundo de la ley 403 de 1997 aclarado por la ley 815 del 2003 en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior como beneficio del sufragante proyecto de ley número 193 del 2018 Senado por medio del cual se modifica el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005 proyecto de ley 150 del 2018 Senado por medio de la cual se regula el cabildeo y se crea el registro nacional de cabilderos proyecto de ley número 70 del 2018 enado por medio de la cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines de lucro en Colombia y se reglamentan otros casos proyecto de ley número 217 del 2018 enado por medio de la cual se regula el régimen de impedimentos y recusaciones del fiscal general de la nación proyecto de ley número 212 del 2018 enado por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por precisión adquisitiva y de ita en otras disposiciones proyecto de ley número 185 del 2018 enado 14 del 2018 Cámara por la cual se modifica el artículo séptimo de la ley 878 del 2004 proyecto de ley 188 del 2018 enado por la cual se actualizan y desarrollan reglas electorales y organización financiación y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos proyecto de ley 143 del 2018 enado por medio de la cual se modifica la ley quinta de 1992 para reglamentar las funciones del congreso en relación con la acusación de los funcionarios aforados proyecto de ley número 175 del 2018 enado por la cual se modifica y adiciona la ley quinta 1992 y se crea la comisión legal de paz de y post conflicto del congreso de la república de colombia y se dictan otras disposiciones y proyecto de ley número 213 del 2018 senado 091 del 2018 cámara por medio de la cual se crea el registro de dovedores alimentarios morosos redam y se dictan otras disposiciones está en ley de los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima reunión señor presidente señoras senadoras señores senadores un saludo respetuoso solicitarles muy comodadamente rendir los informes de ponencia con la finalidad de tramitarlos en la comisión y de acuerdo a la norma colocar de preferencia a las leyes a los proyectos de ley estatutaria a los proyectos de acto legislativo el tiempo apremia se les ha hecho una respetuosa sugerencia para que ustedes nos digan que proyectos debemos tramitarlos preferentemente porque tenemos un sinnúmero de proyectos como nunca en otra ocasión hoy se ha hecho el anuncio de los proyectos mañana trabajaremos a partir de las 10 de la mañana por supuesto la semana santa no nos permite sesionar y volveremos al horario del pasado para que en lo posible sesionemos entre 3 y 4 días en la semana para atender las preferencias de ustedes en estos proyectos de ley que tenemos en el seno de la comisión primera si alguien de los compañeros quiera hacer uso de la palabra con mucho gusto de lo contrario levantamos la sesión y convocamos para mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana muchas gracias señoras senadores y señores senadores por su asistencia se levanta la sesión y se convoca la comisión para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana reitero muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias